Llegó la mujer del futuro y hoy voy a hablar un tema que estoy viviendo y que es parte de mi proceso de aprendizaje y se llama la menopausia. Así mujer, que si estás entre los 50 y los 60, los 45 y los 60, no sé a qué horas te va a dar la menopausia, a mí ya me vivo. Llevo ya, no sé si es un año o dos años con ella y estoy investigando, estoy averiguando cuáles son los síntomas de la menopausia, qué pasa cuando te da la menopausia y si es que estoy enferma, que tengo menopausia, entonces estoy enferma o es un proceso biológico, es un fenómeno natural y que simplemente tengo que aprender a saber cómo llevar en cada etapa de mi vida. Cada etapa de tu vida mujer tiene uno, tiene un proceso. Si estás en los 15, entonces te dan barros. Si estás en los 30, entonces cada cada bloque de tu vida genera un cambio biológico, un fenómeno natural. Es normal, pero a veces cuando lo vivimos decimos, Dios mío, a mí por qué me pasa esto. A mí tengo el ventilador, tengo el el... Tengo el aire, tengo el ventilador y sin embargo el sofoco es que no me lo soporto. Y entonces me va dando algo que se va subiendo y que se me va subiendo y entonces se me altera el genio. Y entonces como uno con calor se desespera, entonces me desespero. Y entonces como me desespero, me alteran las emociones y como me alteran las emociones, entonces me pongo que grito o que me ofusco o que no quiero ni que me toquen. Y entonces resulta que luego de que me enojo porque el cuerpo mío está... que no se soporta del sofoco, entonces resulta que que actúo de una manera violenta y enseguida viene algo que se llama la culpa y enseguida empiezo a sentirme mal y enseguida me viene algo que se llama la depresión y enseguida me viene algo que yo ya me siento que yo ya no quepo en ningún lado porque los hijos tienen 20 años y a los hijos les da pena de que la mamá como se comporta y la mamá hace el ridículo. Pero yo también lo hice cuando yo tenía 20 años. Yo veía a mi mamá y yo a mi mamá vieja legona. Mi mamá tiene los calores de queta. Ustedes son de Medellín. ¿A quién de ustedes es de Ituango? O cualquier paisa. A nosotros decíamos, ay, la vieja queta era la vieja esa y decían los calores de queta. Yo veía que las señoras hacían así. Y yo, esa señora, ¿por qué se hace así? Yo no tengo calor. Claro, usted tiene 20 años. Usted no sabe qué es eso. Usted tiene 30 años. Usted no sabe qué es eso. Usted tiene 40 años. Usted no sabe qué es eso. Pero cuando cumpla los 50 se va a dar cuenta que es eso. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que nosotros en cada etapa de nuestra vida, mujer, tenemos procesos. Tuviste 20 años. Mujer, tuviste 30 años. Mujer, tuviste 40 años. Mujer, tienes 50 años. Mujer, vas a tener 60 años. Mujer, vas a tener 70 años. Mujer, vas a tener 80 años. Mujer, vas a tener 90 años. Mujer, vas a tener 100 años. Mujer, vas a cumplir años y cada etapa de tu vida trae unos fenómenos naturales y biológicos. Ay, qué maravilla entenderlo así, ¿no? Y no pensar que es que el calor, estoy enferma, me duele todo. No, no, no. Eso es natural. Es natural. Es parte de la vida. Lo que pasa es que no acepto que cumplí 50 años. Es que quiero ser joven de 20 y no puedo. No puedo. Entonces, tengo que empezar a hacer un proceso de aceptación. Eso vamos a hablar muy bien. Llegó Luisa, la mujer del futuro que le va a dar menopausia. Mentira, Luisa. A usted le falta mucho para eso. Usted es una muñeca hermosa, princesa divina, que está en la época de los 20 a los 30. O sea que usted apenas tiene dos añitos. Le faltan tres añitos para tener menopausia. Pero hoy quiero hablar de la menopausia. Sé que no es tu tema. Sé que no tiene nada que ver con menopausia. Una mujer de 30 años, de los 20 a los 30, una mujer de 20 a 30 no tiene menopausia. Pero al hablar de la menopausia, quiero que vean esta perspectiva que yo estoy viendo. Y quiero que vean que cada etapa de la vida, de los 20 a los 30, hay unos procesos biológicos. Y en los 20 a los 30, a los 20, queremos parrandear, dormimos hasta tarde, nos emborrachamos, probamos drogas, hacemos cosas. Tenemos eventos en nuestra vida, nos conseguimos un novio, dos novios, tres novios, cuatro novios, cinco novios. O sea, tenemos una vida muy conflictiva. Ok, entonces luego ya uno cuando va cumpliendo ya se va juntando a los 30. Yo vivo con premenopausia. Ay, tan hermosa. Ah, bueno, entonces ya somos dos. Entonces sabes de lo que hablo. Entonces luego viene la etapa de los 30, los 40. Entonces uno dice, bueno, ya tengo 30 años, quiero estabilizarme, quiero realmente... Miras hacia atrás y dices, wow, en mi juventud fui loca. ¿Y quién no tiene una juventud loca? ¿Quién no tiene una juventud loca? Yo también tuve 20 años, mi amor. Yo también fui joven, mi amor. ¿Y sabe qué? Pasé más rico. ¿Y sabe qué? Me rumbié toda la universidad. ¿Y sabe qué? Fui parrandera. Era una chica popular de la universidad porque me la rumbiaba todo eso. Si querían dónde encontrarme, tenías que ir a las cafeterías, a los bares del frente, porque ahí estaba María Inelda, viernes, sábado y todos los días terminaba de estudiar y a rumbiar. Esa fue María Inelda, presente, presente y combatiente. Pero hoy vamos a hablar de la menopausia. ¿Y por qué estás hablando entonces de los 20, los 30, los 40 y los 50? Porque resulta que cuando te llegan los 50, a los 30 no te acuerdas, pero tomaste decisiones y a los 30 dijiste, bueno, ya es hora de que me estabilice, ya es hora de que deje tanta rumba, ya voy a pensar más en mi futuro. Ahí es donde piensa uno en el futuro. Cuando uno tiene 20 años uno no piensa en el futuro, ¿sí o no, Luisa? Mira, tú eres joven, mira a ver si los muchachos de 20 años piensan en el futuro. Bueno, puede ser que sí, pero no es lo normal. Entonces luego a los 30 yo ya me estabilizo. Luego a los 40 yo digo, bueno, listo, ya tengo cierta estabilidad y resulta que entre los 40 y los 50 viene una crisis y luego de los 50 a los 60 sucede la menopausia y más en nosotros las mujeres, no sé en los hombres cómo se llama y el tema que voy a hablar hoy es de la menopausia. Así que, si te interesa el tema, vamos a hablar de eso y si no, hasta luego. Que esté muy bien, porque esto es para mujeres, esto no es para hombres. Y mentiras que los hombres, ¿sabe qué? Me encanta porque ponen más cuidado. Bueno, mira, se me perdió este video, no lo veo, que quiero compartir. Bueno, entonces voy a compartirlo en mi página, que es que se me, lo estoy haciendo desde acá. Compartir, compartir en mi página, en mi página. Lo voy a compartir para que los que le dan me gusta a mi página lo puedan ver. Y lo voy a compartir, escribir en una publicación y lo voy a compartir en un grupo que se llama Menopausia. Mira, solo para mujeres. Ahí lo voy a publicar, solo para mujeres. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Luisa? Y gracias por estar aquí conmigo, yo hablándole de Menopausia a una muchacha de 20 años. No, 20 años, yo sé que no tienes 20, pues no importa. Lo que estoy es aprendiendo, voy a ponerlo acá, porque voy a leer, porque les voy a hablar de un tema que estoy viviendo, pero que no lo conozco. A veces vivimos situaciones que son biológicas y que son fenómenos naturales, pero que nosotros lo desconocemos y entonces nuestra mente se preocupa y dice, María Imelda, estás enferma. Si yo le digo a mi esposo que tengo calor y si yo le digo a ustedes que me da calor cuando está haciendo frío, 29. Perfecto. I love you, mi amor. Ya tienes 29, cumpliste 29 el 16 de mayo, listo. Qué rico que te estás informando. Yo nunca en mi vida de 29 años nunca me imaginé hablar de menopausia. O sea, este es un tema ya más fuerte. Bueno, entonces vamos al tema. La menopausia es un proceso. Yo le digo a mi esposo, ay, qué calor. Y él me mira y me dice, yo tengo frío. Calor si está lloviznando. Calor si hay nieve. Pero es que mi cuerpo suda, suda. Yo me acabo de bañar y estoy sudando. Tengo el ventilador, tengo el aire y estoy sudando. Y el cuerpo me da mucho calor. Ese es mi síntoma. Ahora, el síntoma de otra persona puede ser otro. Puede ser que se le seca la vagina. Puede ser que tiene resequedad en la vagina. El síntoma de otra puede ser que se le cayó el cabello. En la menopausia. El síntoma de otra puede ser que está irritable. Que no se le puede hablar. Que no se soporta. Que está mal genio. Otra puede ser que le da... ¿Cómo se llama eso? Que le da depresión. Que no quiere nada. Está desilusionada de todo. Está desilusionada de los hijos. Y el problema de nosotras, las que ya tenemos... Estamos montada en los cincuenta. Es que miramos hacia atrás. Y empezamos a decir... Yo hubiera hecho esto, 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 esto. Yo hubiera... A ver... Hubiera... Hubiera... Y empieza una cosa que se llama culpa. Y empieza uno a decir... Ay, yo hubiera sido mejor buena madre. Yo hubiera sido mejor. Y como hubiera sido buena... Haber sido buena madre. Empieza a hacer cosas por los hijos. Por los nietos. Por los bisnietos. Que no tiene que hacer. Porque eso no le corresponde a usted. Pero como se siente culpable. Empieza a hacerse carga de los nietos, bisnietos. Y usted, mujer, ya no está viviendo. Y fuera de eso, cae en depresión. Porque los hijos que tienen veinte años. Yo ya tengo uno de veintidós. O de treinta años. Porque yo ya puedo tener hijas de treinta. Luisa, usted puede ser mi hija. O Laura puede ser mi hija que tiene treinta y tres. Ustedes que tienen treinta y cinco años. Pueden ser mis hijas. Y ustedes me miran. Porque así son las hijas cuando están jóvenes. Me miran. Miran a la mamá y dicen... Ay, mi mamá como es de ridícula. Ay, mi mamá quiere bailar reggaetón cuando ella ya está vieja. Ay, mi mamá que se cree una muchachita joven. Sabiendo que ella ya no es así. Ay, mi mamá como grita. Porque mi mamá como es de alborotada. Uy, qué pena. Qué oso. Y quisieran escondernos a nosotras las mamás. Nos quisieran mandar para el cuarto día atrás. Para que nosotros no hablemos. Porque a las hijas les da pena que la mamá... Ay, mira mi mamá borracha. Pero mira mi mamá como habla. Pero mira mi mamá como hace. Y uno bien menopáusico. Con un problema de depresión. Con un problema de autoestima por el piso. Porque a los cincuenta se nos cae la autoestima. Ay, es que cuando yo era joven yo tenía el pelo largo. Ustedes no me vieron esta semana mostrándoles una foto. Cuando yo tenía treinta y cinco años. ¿Eso cómo se llama? A ver. Y como yo... Cuando yo tenía veinte, Adriana. Mira, Adriana. Yo cuando yo tenía veinte tenía un cuerpo. Oh, my God. Yo era una mamacita. Mira, cuando yo tenía veintisiete años, Luisa. Yo vivía con unas blusitas acá corticas. Usaba blusas así, cuello de esos bandejas así. Y unas botas del mismo color del no sé qué de la blusa. Y unos jeans estrechos. Y yo andaba así como parecía una potranca. Eso fue a los treinta, María Imelda. Ya no parezco una potranca. Yo parezco una marrana. Que es diferente. Porque me dejé engordar. Pero es que no me dejé engordar porque yo quise. Sino que el metabolismo. Yo fui donde lo endocrinólogo. Y él me dijo que yo sí tengo la menopausia. Y que la menopausia es un cambio hormonal. Un cambio biológico. Y que las hormonas y el metabolismo es más lento. Que yo ya no quemo las mismas calorías que quema Luisa. Porque Luisa está joven. O que quema a mi hijo. Entonces yo tengo un metabolismo mucho más lento. Y fuera de eso me volví muy sedentaria. Antes yo trabajaba más físicamente. Ahora no. Ahora me siento aquí a escribir. Y me siento aquí a hacer vida más sedentaria. Entonces mi organismo, mis huesitos, mi gordito se van haciendo así. ¿Por qué? Porque entonces... Y fuera de eso me mantengo estresada. Y entonces el estrés que me da la menopausia porque yo no acepto que ya tengo 53 años. Yo quiero tener 20. Y miro las fotos cuando yo era joven. Hablando de fotos. Yo tenía unas fotos. Eso le da las menopáusicas. Eso le da las menopáusicas. Mira esta foto. Luisa. Mira esta foto. Con mi amiga. Y con los dos niños chiquitos. Cuando vinimos aquí a Estados Unidos, así llegué yo aquí a Estados Unidos. Esta foto fue en el 2002. ¿Qué nos da las menopáusicas? Nos da algo que se llama mirar para atrás. Fija tus ojos hacia atrás. Ay, cuando yo estaba joven. Ay, cuando yo estaba más delgada. Cuando mi niño estaba chiquito. Mírame el pelo que tenía, largo. Ay, ay no. ¿Y dónde está esta mujer? ¿Para dónde se fue esta mujer? Y empieza esta mujer a sentirse mal. Tan lindas. Estábamos en Disney World. Y nos fuimos ella y yo recién separadas. Con dos niños chiquitos. Y nos fuimos para Disney. Y ya llevaba un año aquí en Estados Unidos. Esta es la mujer del pasado. Pero en esta época nunca me imaginé verme así como estoy ahora. Sacándome los calores de Queta. Y Queta es la vieja del pueblo. Que le daban calores y que yo no entendía. Esa es Queta. Y eso es para los que hablamos. Para los que somos de pueblo. Para los que somos de Ituango, Antioquia. Para los que somos de Medellín. A lo mejor en México. No sé cómo le dirán a los calores. Entonces esta mujer. Hoy está añorando esta mujer. Hoy esta mujer está diciendo. Qué rico yo estar joven. Pero ¿sabes por qué me da la menopausia? ¿Sabes por qué Luis a mí me da la menopausia? La menopausia es un estado normal. Es un fenómeno normal. Como cuando viene la primavera. Como cuando viene el otoño. Como cuando viene el invierno. Y como cuando viene el verano. Entonces ¿qué pasa cuando estamos en verano? Hoy estamos en verano aquí en Estados Unidos. Oficialmente ya se abrieron las playas. Da calor. La gente cambia de ropa. Ya no nos ponemos los gorros. Ya no nos ponemos los guantes. Ya nos quitamos todo. Empezamos a sacar la ropa. Y nosotras en el invierno. Con una depresión. Vamos a salir ahora. Al verano. Y no nos sirve la ropa. O no queremos salir. Porque ¿para dónde nos vamos a ir? Uno bien gordo y bien feo. En la playa. Con ese vestido de baño. Yo quisiera mejor. Mantenerme más bien tapada. Oh my God. Voy a ver qué otras fotos tengo por acá. Y cuando mi niño tenía. Mira. Mira Santiago Luisa. Mira Santiago. Y empezamos a recordar. La menopausia se vuelve uno que recuerda. Oh my God. Mira todo lo que tengo por acá. Tengo un poco de fotos. Tengo fotos. Me voy a poner a mirar fotos. Mira. Mira. Cuando Santiago estaba pequeño. Recordar es vivir. Recordar es vivir. Recordar es vivir. Recordando. Qué vida tengo. Ningún. Bueno. El punto es. Que la menopausia. Te da por recordar. Cómo eras. Mira. Hasta mi papá cambió. Mira mi papá. Mira mi mamá. La vida. Hola Adriana. Mira cómo está mi muñeca hermosa. La vida. Cambia. Pero no aceptamos los cambios de la vida. Ya esta señora ya no está. Ya esta señora tampoco está. Ya este niño ya es grande. La vida. La vida va cambiando. Entonces viene una cosa que se llama el remordimiento. Ya ella no está. Y yo hubiera hecho. Y yo hubiera. Y yo hubiera. Y viene la frase menopáusica del hubiera. Mira. La vida cambia. Esta pareja. Son los abuelos de mi hijo. Y ya no existen. Ya se murieron. Y esta señora también se murió. Y este niño ya no es este niño. Este niño ya es un hombre de 22 años. Entonces. Yo. En mi vida. Había visto esta película. Esta es una película nueva para mí. La vida. Cambia. Ya los seres que yo amaba. Ya no están. Ya este niño. Que era un niño. Ya tampoco está. Y esta mujer. Que era joven. Y que creía que era bella. Pero que nunca se valoró. Tampoco está. La vida cambia. La vida evoluciona. Las etapas. De la vida. La vida. Entonces. Que eso que te da. Te da una cosa que se llama depresión. Y eso que te da. Te da una cosa que se llama. No me hallo. Me siento sola. Me siento vacía. Tengo 50 años. ¿Qué he hecho con mi vida? Y empieza uno a armarse una película. Mira. Toda esta gente. ¿Dónde están ellos? Ya no hay ninguno de esta gente. Que eran mis amigos. Ninguno es mi amigo. Ninguno de los que hay en esta foto. Ya son mis amigos. ¿Por qué? Porque los amigos son circunstanciales. Son de acuerdo al momento. Y de acuerdo a la época. Y no es que sean buenos o malos amigos. Simplemente. Ya no están dentro de este. Mi mundo. Mi mundo. Y ahora mi mundo. Ya no es el mismo mundo de hace un año. Y todo. Y todo mi mundo. Va cambiando. Bueno. Me acabaron de pasar algo acá. Y entonces. Que viene. A que viene todo esto. Bueno. Entonces. Como esta es una nueva etapa de mi vida. Y como. Todas las etapas de la vida. Quiero saber. Qué pasa. Biológicamente. Qué pasa. Emocionalmente. En una mujer. Entre los 50. Y los 60. Y Luisa. Me gustaría. Que como apenas tienes 29 años. Y ya estás terminando una etapa de los 20 a los 30. Me gustaría. Que empezaras a verte. De los 30 a los 40. O sea. Como una década. Verla como un año. Porque es una década. Pasan muchas cosas. Entonces. Yo. Voy a empezar. A ver. La década. De los 50. A los 60. Qué pasa. En el ser humano. De los 50. A los 60. Cuáles son. Los cambios. Hormonales. De una mujer. De los 50. A los 60. Cómo. Es que se. Compone.